Bueno, buenas noches, mi nombre es Javier Salas, soy ilustrador, artista conceptual y pues nada, voy a mostrarles hoy, pues bueno, Pablo les habló un poco del concepto, entonces hoy como que yo les voy a dar así unos tips más o menos de cómo yo trabajo, mi proceso técnico, la forma en que yo desarrollo mis ilustraciones y pues nada, espero que lo que vean de lo que yo hago lo puedan aplicar a sus ilustraciones. Entonces les voy a dar así como tips que manejamos acá pues ya en la industria de manera profesional, también como para agilizar procesos de concepto, de ilustración y cosas que tal vez a veces uno no sabe, pues uno las ve muy difíciles, pero en realidad son cosas muy sencillas que solo es como saber manejarlo y aplicarlo y solo diversión y mucha práctica y disciplina. Entonces pues les voy a mostrar así rápidamente a qué me dedico, pues soy bueno ilustrador, esto es pues algo de lo, unas pequeñas imágenes de mi trabajo. Me gusta mucho como el tema de los props en cuanto a videojuegos, me gusta mucho pues, no sé, explosiones de color, estos pequeños props me gusta crear para mis clientes, aquí les muestro algo de ilustración, de creación de personajes. Entonces como pueden ver soy algo versátil, no me enfoco, no me enfoco solo en un estilo como el cartoon o el concept, acá ven algo de mi sketching. Entonces pues bueno, vamos a mostrarles ya más en materia lo que tengo preparado para esta noche. Entonces aquí les voy a mostrar una ilustración que tenía preparada, espérate les muestro, para el webinar, pues bueno, entonces como que la desglose para mostrarles un poquito así paso a paso el proceso que tengo. Entonces pues bueno, 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 pues el cliente o la persona que tú le vas a mostrar tu producto y quieres que se centre en ese punto fijo, como que el recorrido del ojo nos lleve a ese punto y no saturar todo detalle o tal vez hacer los elementos un poco desordenados, entonces esto es como más una guía, tampoco es algo muy difícil entonces pues como que la hice aquí mi guía, ahí súper rápido y encima pues hice mi outline así súper rápido del boceto, entonces pues bueno es un boceto así súper rápido, pueden ver pues me centré en el centro en el cuadrito del centro, quería que fuera así como algo dramático como que tuviera ahí el toque de magia, el centro de la atención y pues ya entonces el resto empieza yo digo que en mis ilustraciones casi siempre tú planeas una ilustración yo creo que le ha pasado a muchos de los que estamos acá, que tú planeas como la ilustración desde el principio, pero a medida que la vas desarrollando las cosas van evolucionando de una manera en que muchas cosas te cambian como que encuentras en el camino muchas formas de resolverla distinta detalles que te van a servir más entonces todo esto es bonito porque como que no todo está pre-demi, 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 perdón entonces lo que nos sirve esto es que al final cuando vemos el resultado no nos podemos salir del punto central donde partimos pero si es chévere como no tener todo controlado entonces acá tengo outline y la ilustración final pues quedó así entonces les voy a mostrar un poco como fue el desarrollo y como pues trabajo yo y dale algunos tips que de pronto les va a servir entonces algo muy importante para mí son como las referencias, pues yo creo que para todos entonces siempre antes que empecemos una ilustración yo creo que de lo más importante son las referencias referencias de que digamos si van a elegir así hacer un bosque para mí digamos no interesa, me gusta mucho en mi computador tengo una base de datos gigante de fotos de muchos artistas que admiro, de fotografía y esto nos ayuda mucho a guiarnos de como queremos que se hace el look ¿me entiendes? o sea no todo lo tenemos en la cabeza yo digo que es muy difícil el artista que ya tenga todo en su cabeza siempre las referencias son muy importantes entonces yo acostumbro siempre que tengo una ilustración lista para empezar antes de hacer cualquier cosa paso una carpetita con cosas que me van a servir y comienzo a analizar, entonces pues listo acá tengo algo sobre los cráneos que quería pues en la ilustración iba un cráneo más o menos una iluminación como esta, unos tonos iguales entonces esto no es malo, igual es muy útil coger paletas de color que otros artistas tienen en otras imágenes o en fotografías, no tiene que ser ilustración de otro artista y más allá de copiarnos, plagiar artistas o sea esto es como para tener un punto de partida de como queremos ya de ahí para adelante le metes tu talento, tu creatividad y todo el recorrido profesional o aficionado que tengas entonces ya obvio se te va a desarrollar la imagen muy distinto y no va a quedar nada parecido entonces pues bueno aquí tenía unas referencias para comenzar la ilustración en cuanto a rocas en cuanto a la iluminación del bosque en fin, como quería más o menos que fuera el cráneo entonces pues yo tenía pensado algo así una especie de cueva mágica entonces me gusta mucho pues meterme y bajar todas estas cosas de videojuegos aplicables para dispositivos móviles trabajé dos años como en un proyecto con un videojuego americano entonces soy amante de estas gráficas como cuevas, objetos, elementos todas estas cositas me gustan mucho me parecen que es un estilo súper bonito entonces esto lo uso mucho pues digamos aquí me gusta mucho utilizar los tonos ver cómo los aplican y es bueno, acá digamos era un punto de como quería que fuera la iluminación del cráneo en fin, entonces esta es como mi carpeta chiquita de referencias que tenía lista para la imagen entonces vamos a empezar con el este entonces acá tengo la ilustración vamos a desglosarla y pues les voy a explicar así más o menos cuáles fueron los pasos pues no sé si quieren no sé pues si que penactivo Gilberto pues me parecería chévere si la gente quiere mientras voy hablando pues también sería bueno si quieren ir haciendo preguntas les voy colaborando con el chat pues lo que quieran, listo entonces pues nada, listo entonces aquí comenzamos y bueno, entonces siempre que pues en mi punto, sí, desde mi punto de vista pues porque yo sé que todo artista tiene su método todo artista tiene su propio concepto como realizar sus imágenes esto es algo muy amplio o sea, el tema de cómo desarrollar una ilustración o un concepto es muy amplio cada persona tiene su método personal entonces es muy difícil llegar a meterse a un punto neutral en que tienes que hacerlo así no, o sea, cada cual lo va a desarrollar como mejor se te facilite como lo aprendas como de acuerdo al estudio de cada cual entonces, pues bueno mi método es este entonces siempre pues bueno vamos a elegir un tono para el fondo entonces de lo más importante antes que empezar con los elementos de hacia adelante vamos a empezar de atrás hacia adelante entonces pues vamos con un tono que nos va a dar como toda la iluminación del contraste del bosque entonces, como pueden ver empezamos con brochazos súper rápidos o sea, están bien atrás no hay necesidad de que tengan el ultra detalle entonces pues también desde que empecemos la ilustración metámonos en la cabeza que no todo tiene que ir así súper ultra detallado o sea, también hay que darle como una prioridad a ciertos elementos en la ilustración que es donde queremos que el ojo se centre y el resto podemos utilizarlo de una buena manera sin saturarlo de tanto detalle como que tengamos un recorrido visual agradable y no que a veces pasa que vemos ilustraciones geniales gente muy dura pero se satura tanto detalle la imagen que no sabes dónde mirar primero entonces pues bueno me refiero a esto en el fondo no necesito hacer así el ultra detalle de los troncos nada, si se pueden dar cuenta son elementos muy rápidos brochazos rápidos y el tono que le coloqué pues me saca esos elementos hacia adelante entonces podemos empezar a pensar en eso qué paletas de color queremos coger entonces para eso todo nos sirven las referencias aquí digamos empecé con un tronco entonces digamos maneras de desarrollar esto pues son fáciles yo hago puede ser un path un vector me refiero con el lazo así una selección rápida con el lazo súper rápido y lo que casi siempre hago es crear una capa nueva y la enlazo con esa eso qué me va a hacer que al enlazar una capa pues bueno yo sé que acá hay gente que sabe mucho del tema pero pues sin embargo lo recalco esta capa lo que me hace es me permite que todos los trazos que haga acá no me va a permitir salirme de la selección entonces pues casi siempre ya por manera me gusta trabajar así aunque a veces las unifico y simplemente trabajo mucho con el candado de pixeles que es este que está aquí entonces este candado pues obvio no me deja salir del objeto entonces digamos pues si no quiero dañar la textura y no estoy seguro lo que voy a hacer casi siempre hago una capa arriba la enlazo y pruebo y hago pues digamos aquí fue una sombra súper sencilla pues si no me gusta la apago o la elimino es más por seguridad aunque a veces es bueno ir optimizando e ir agrupando de una vez tampoco regarnos con muchas capas aunque a veces son muy necesarias ir muy organizado pues tenerlas como pueden ver mis carpetas están marcadas organizadas pues para no perderme pero en ilustraciones que no sean muy largas por lo general procuro ir unificando a medida que voy trabajando para no llenarme de capas y eso también como que te enseña a ser más preciso a convertir un error en un detalle a mejorar tu técnica a tener más seguridad en el trazo a muchas cosas entonces bueno sigo en el tema entonces bueno hice una selección rápida del tronco algunos detalles encima pues no son muchos porque la verdad no va a tener mucho protagonismo aquí igual otros troncos igual el vector el pad como pueden ver aquí si le aplico unos brochazos entonces pues bueno acá en cuanto al tema de los pinceles también es súper complejo mucha gente incluso yo me preguntaba muchas veces pero bueno como logran eso que pinceles utilizan hay un pincel para hacer árboles para hacer cabello y yo creo que son de las muchas preguntas que casi siempre le hacen a uno incluso yo las hice muchas veces y las sigo haciendo ya me pregunto bueno y como logran eso pero es un camino que yo creo que cada cual va descubriendo poco a poco a medida que va metiéndose en este mundo a medida que vas practicando día y noche en tu casa si ya eres profesional a medida que uno vaya trabajando uno va encontrando pinceles o tal vez uno mismo los hace con los que se siente más a gusto y esta exploración es de todos los días y de toda la vida yo creo es como tu técnica o sea es algo que nunca vas a terminar de explorar y van a haber cambios grandes y son como temporadas que uno tiene pero en cuanto a los pinceles pues bueno tampoco me complico son pinceles normal me gusta mucho que sean un poco gruesos pero no tanto y que tengan siempre los trabajo con con transparencia mi forma de trabajar es por ejemplo tengo este pincel entonces casi siempre le dan acá F5 en propiedades casi siempre lo trabajo acá para algunas cosas que necesito definir más le activo la presión de la de la tabla y para el resto que es como el volumen así como los brochazos principales solo lo dejo en transferencia entonces me gusta mucho trabajar así porque la transferencia que me permite que me permite hacer trazos que no se ven tan fuertes se funden la transferencia es lo que hace eso como un degradado de tu propio pincel y genera pues a mi me funciona genera sensaciones bonitas ya cuando necesito definir lo que hago es volver a activar la sensibilidad de la tabla y ya me va a dar el trazo pues fino y más contundente entonces ya lo que queda acá es más como algo pictórico como empezar a pintar como si fuera acrílico óleo depende de la ilustración que hagas depende del estilo pero pues a mi me gusta mucho que no quede todo así súper detallado que no quede súper definido que los brochazos se vean me fascina mucho estos detalles que se vea como el brochazo porque me parece que se ve rico la técnica como si fuera algo pictórico y no está enmarcado dentro de un perfeccionismo que obliga que tiene que tener una cantidad de detalles etcétera entonces pues bueno acá seguimos con los troncos y vamos a ir mirando utilizar estas capas la verdad yo no me complico mucho con con los filtros hay muchos artistas que admiro que utilizan filtros de fotografía un poco de cosas y la verdad yo trato de pues hacérmela fácil obvio hay momentos que son necesarios pero pues yo trato de utilizar estos que están acá los que más utilizo son como la herramienta de superponer o la de multiplicar con estos pues me defiendo en mis obras mucho y superponer pues obvio me permite darle las sensaciones que quiero meter la pieza como a la oclusión del ambiente si es un ambiente azulesco o así etcétera o sea ustedes saben como se utiliza esto a la perfección vamos acá al siguiente tronco bueno creo que era el mismo acá es cool entonces bueno vamos con la con la con el cráneo entonces les voy a mostrar pues como unos trucos que que he aprendido que mucha gente utiliza y que son muy útiles entonces digamos mucha gente cuando están en el medio profesional y necesita sacar así como piezas de postproducción los tiempos son muy rápidos tú no tienes 6, 7, 10 horas para sacar una ilustración son procesos muy rápidos y esto pues lleva a la gente a desarrollar técnicas muy rápidas pero pues obvio la idea principal es un buen resultado no importa como llegues a él si me entiendes y se ven cosas increíbles que uno dice dios cuántas horas se demoraron ahí pero en realidad a veces son cosas sencillas y pues todo recursividad y yo soy de los que están a favor de que si las herramientas están pues obvio utilicemoslas y también ampliamos nuestro talento nuestra creatividad y damos muy buenos resultados obvio también me gusta mucho pintar no utilizar nada de trabajo de fotografía pero pues bueno o sea profesionalmente el matte painting que es el trabajo de fotografía con pintura se utiliza mucho para cine para televisión para videojuegos etcétera entonces bueno acá pues lo que hice como pueden ver fue coger una imagen de un cráneo aplicarle un un modo de color digamos fue una un control una saturación o una iluminación normal un tono de saturación y lo busco que esté metido en el ambiente con los otros colores entonces ya estando aquí lo que hacemos es empezar a pintar encima es válido entonces miramos como queremos que esté o no podemos pretender que si cogemos un recurso de fotografía sea un pedazo muy mínimo dejarlo igual porque obvio no es la idea y pues estamos utilizando cosas que no son nuestras pero si podemos utilizarlo como herramientas para llegar al resultado que queremos siempre y cuando lo intervengamos y obvio no se no se dañe el trabajo de otra persona en nuestra ilustración sino solo como herramienta muy útil entonces acá pues obvio vinte encima quería que tuviera la boca abierta entonces pues bueno como vieron en el boceto mi idea inicial era tener un dragón encima pero a medida de que van avanzando se dan cuenta que cosas le sirven y que no entonces pues como que yo no ya se vería muy saturado y pues la idea es que el cráneo tenga como el foco central entonces aquí le metí una capa normal sin efectos de nada simplemente un brochazo y sale entonces acá pues cogí la otra parte del cráneo que había recortado entonces acá también ya es válido como empezar a trabajar la fotografía moverla distorsionarla que no quede nada parecido como estaba en la foto y empezar a darle forma así entonces aquí ya empecé a tocarla esta y empecé a pintar encima entonces esta pieza tenía que sacar muy rápido y estas cosas son las que nos ayudan para momentos de producción como este necesitamos sacar las piezas rápido entonces no nos podemos poner bueno voy a pintarla desde ceros es lo ideal y muchos artistas les gusta tomarse su tiempo pero pues hay cosas que requieren mucha agilidad entonces aquí son válidas hacerlas entonces como pueden ver vuelvo y repito me gusta mucho que no queden definidos los brochazos que no me gusta para nada utilizar esos bruchos que son como gradient como difuminados o sea no me gusta porque no me gusta esa sensación de glow me gusta más como los pincelazos secos algo más como si fuera impresionismo como si fuera algo de óleo que con brochazos secos trabajándolos bien puedes llegar a tonos secundarios terciarios hasta llegar a un buen degradé con solo tonos con solo brochazos gruesos entonces me gusta mucho que se vea esta sensación así del pincel duro saliéndose que no esté enmarcada dentro de perfección y la buena sensación desde mi punto de vista muchos artistas que sigo que tienen esta técnica así parecida entonces bueno seguimos con el cráneo entonces aquí bueno igual como les dije con los troncos lo que hice fue agregar un lazo un pato y lo cogí pues quise darle la sensación como si fuera humo pero ahí aún no parece nada integrado si me entienden solo le apie unas pinceladas como de los tonos que tenía por dentro quería que el cráneo tuviera como si fuera un portal mágico por dentro entonces estos azules con grises así oscuros obvio nos van a sacar mucho los objetos y van a darle profundidad a las cosas demasiado entonces siempre que procuremos utilizar tonos o gamas tonales como estas de colores súper intensos como estos azules o magentas muy claros pues la idea es utilizarlos sobre elementos muy oscuros o en ambientes así porque no los van a sacar mucho se van a ver casi como materiales radioactivos y dan un toque de magia súper bonito a mi me gusta mucho entonces bueno acá ya empecé más como a freehand encima a pintar a darle pues ya un poquito más de diferencia que no se vea tanto como el pato y todo grueso el borde porque cada vez que hacemos un recorte así con con vector o con lazo pues obvio los bordes son súper marcados son marcadísimos y pues no me gusta no me gusta como se ve entonces casi siempre que hago algo así intervengo los bordes pinto encima que se vea pues como les estoy diciendo y acá pues hice eso empecé ya como pincel así a mano a hacer un poquito de de trabajo al detello aquí ya le apliqué una capa en supermer entonces esa capa lo que me hace es darle un poquito ya más de magia de resplandor al azul que no se vea tan metido en el cráneo entonces seguimos lo siguiente que hice fue darle un poquito más de de contraste acá de oscuros como de arreglar un poquito la iluminación igual al final de que terminemos todo el resto entonces uno se da cuenta de que hay muchos más elementos que tenemos que ir revaluando en cuanto a la luz de que se puede en esto entonces acá ya empezamos con la parte del del relleno de los árboles entonces esto es una parte que también fue freehand puro pincel como se puede dar cuenta entonces tampoco es necesario descargar los pinceles que sean de hojitas de árboles o cosas así ustedes mismos pueden mirar que sensación quieren dar si son cosas muy listas pues vale es válido pero pues la verdad no me gusta complicarme ni enmarcarme en pinceles exactos sino con los cursos que tengo tratar la sensación que quiero entonces aquí igual del mismo pincel que hice el cráneo empecé a pintar encima de los troncos pues súper brochazos rápidos no me compliqué encojo la punta del pincel ah pues bueno algo un tip así que les quiero dar que de pronto les sirva pues no sé a mi me sirve mucho es que cuando uso los pinceles pues tengo algo y es que casi siempre los uso como les estaba diciendo con transferencia y pues juego con la dinámica la forma la quito o la pongo pero pues también me gusta mucho si ustedes se van a edición en photoshop ustedes se encuentran en ajustes preestablecidos en métodos abreviados del teclado ustedes le dan click y acá ustedes pueden seleccionar menús de aplicación menús de paneles o herramientas yo casi siempre le doy en herramientas y busco donde está la herramienta de pincel disminuir pincel o aumentar pincel entonces la buscamos donde está donde está herramienta SD pincel anterior bueno la buscan con calma pues para no aumentar pincel acá está entonces dice disminuir tamaño el pincel o aumentar tamaño entonces yo casi siempre le coloco aumentar en mi teclado la letra D y a disminuir la letra S entonces esto lo que me hace es que tengo mi mano concentrada en la tabla y la otra mano en el teclado entonces solo tengo que oprimir D para agrandarlo o S y esto para que me sirve se van a preguntar pues bueno no sé tal vez hay mucha gente que lo use así entonces lo que me lo que me permite es que ya voy a trabajar mi mano está concentrada en la tabla y mis dedos están en la S para agrandar S para disminuir y el dedito gordo lo tengo en el Alt para el tintero entonces lo que hago es clonar tonos pintar encima y disminuir y empiezo a pues a jugar con la variación de tamaños y a clonar tonos así rápido y esto me va a permitir una fusión de tonos de gamas medias muy buena entonces es una forma muy rápida en vez de estar trabajando acá con la opacidad aquí arriba sino ya los tengo acá el recurso en mi teclado y es súper rápido entonces también uno se vuelve más mecánico pues acá ya vamos con la base del suelo entonces se pueden dar cuenta que me toca ser coherente con la iluminación que estoy utilizando entonces son colores algo pálidos son como un violeta muy opaco los verdes también son muy opacos con mucho de azul el gris es un gris también con mucho de azul y violeta entonces pues obvio no puedo resplandecer mucho el verde lleno entonces me toca partir de un tono neutro parecido a el que está en el background entonces lo que hice fue coger un tono parecido un café más o menos derivado de este violeta y unos verdes parecidos a los del árbol y lo mismo lo que les digo no se preocupen den los brochazos marquen los lados donde quieren que se enfoque un poco la luz donde quieren que sea más oscuro donde haya una variación de color marquen los lados con pincel así súper rápido encima de esto vamos a empezar a trabajar solo es una base entonces igual no se preocupen si se han dado cuenta que a lo largo de lo que les he mostrado no ha sido mucho pues el trabajo así esquizofrénico por decirlo así de detalle ha sido cosas muy rápidas pero pues bien trabajadas dan una buena sensación entonces empezamos con la primera textura del suelo entonces pues aquí dibujé unas piedritas entonces esto sí pues es ahí dibujado a mano pueden ver ahí los brochazos rápidos no tiene nada de ultra detalle se pueden dar cuenta que son pinceladas rápidas sin salirnos de la gama total entonces lo que empezamos a evaluar es donde queremos repartir el detalle cuál es la intención de la ilustración igual pues desde el principio que hicimos el boceto ya debemos tener eso un poco claro en la mente entonces algo que quiero hacer como un break es cada vez que vayamos a hacer una ilustración yo creo que como Pablo decía algo pareció a lo que decía él con palabras distintas es siempre tenemos que tener como aparte del estudio de referencias aparte del boceto hacer como un estudio de narrativa de la imagen como que la imagen tenga una narrativa que te cuente algo que te meta a su mundo que te meta en la escena que quieres no hacerla por hacerla entonces es como parte del concepto siempre tiene que tener una narrativa a la imagen que comunique algo que te lleve a un lugar que si es algo dramático bueno como que wow este man va a entrar en esa cueva y está botando luz azul o se lo va a comer un dragón cosas así tampoco es tan difícil nada de otro mundo pero si chévere que hagan un estudio como escrito de que bueno que sea en tal época el personaje tiene que ir vestido así los árboles van a tener hongos todas esas cosas de narrativa son muy buenas tenerlas escritas en un documento y con eso también va a ser más fácil el desarrollo visual de la imagen y nos va a ayudar muchísimo a nuestra ilustración y bueno entonces voy siguiendo y entonces acá también pues quería hacer énfasis entonces si vemos que todo el piso queremos que tenga como la misma textura entonces pues no nos compliquemos dibujando todo a más entonces pues también tenemos que empezar a hacer recursivos en esto entonces lo que puedes hacer es como yo hice acá con lo que había dibujado en esta parte se duplica se puede deformar un poco se pasa a este lado le haces un invert y ya pintas encima pero entonces te ahorras tiempo te da la misma sensación que quieres conseguir y puedes pintar darle más detalles si quieres lo dejas igual es val porque es la misma sensación que quieres y estamos logrando el objetivo entonces estas cosas nos ayudan mucho pues tampoco a todo hacerlo así al pie de la letra sino pues a utilizar los recursos más prácticos y la textura 3 pues también la hicimos al igual seguimos con otra textura que fue la de este lado entonces acá pues me enfoqué mucho en la imagen que les dije de referencia traté de imitar los trazos aquí pues ya como que empecé a jugar con un poquito de verdes más claros de no ver tan aburrido ese piso ahí como verde zapote oscuro sino empezar también como a meter tonos un poquito de orilla el color como tal vez no tiene que ser el color opuesto o el complementario puede ser de la misma gama de verdes pero un tono que nos saque un poquito más esos detalles pueden ser flores naranjas en medio de todo esto oscuro esos pedazos de pástico verde le dan sensaciones como de poquita luz pero son mágicas ¿me entiendes? igual cada cual lo va a emplear como mejor le parezca a su obra es muy relativo esto pero pues la idea es a jugar como con un tono sin miedo que si está oscuro y ser un brillante cosas así porque pues a mi me pasa yo sé que he visto que está empezando en esto que al principio uno se marca mucho como en tonos un poco gamas tonales muy tiradas hacia el gris entonces uno empieza como a hacer ilustraciones y bueno dibujas chévere y uno empieza a practicar pero su gama tonal como su paleta de color que lo caracteriza es muy oscura entonces es chévere por eso las referencias y fijarnos bien como en no dar miedo y mandar el pincelazo o sea generar altos contrastes y muchas veces es bueno o y otras veces hay que regular esto porque también hay gente que se excede todo tiene como una balanza un equilibrio pero es bueno entonces acá vemos como tres contrastes altos que es el azul con el gris como este fucsia con el morado y como este verde con el otro verde entonces estas cosas en pequeño en pequeña proporción da una buena sensación acá bueno seguimos con textura del suelo y lo que les decía pues seguí utilizando recursos entonces cropeo las imágenes las deformo pinto encima pero no me salgo de lo que quiero si me entiendes entonces la idea es esa seguir utilizando todo lo que tenemos acá y ya vamos viendo una escena más completa entonces acá espérame mire una cosa no todavía no creo que hay preguntas estaba mirando si hay preguntas listo entonces sigo acá pues bueno entonces tenemos que empezar a jugar con la ambientación del lugar entonces lo que yo hice fue pues como analizar bueno entonces tengo los tonos oscuros tengo la calavera con su punto central azul tengo los destellos de atrás que me sacan esos árboles y esas manchas de atrás las sacan hacen ver como bueno que pasa allá atrás se ve como iluminado pero en sí la iluminación todavía es muy opaca entonces necesita como un poco de más vida ¿sí? y pues depende en donde tú estés parado pues así va a ser la iluminación del lugar si estás en la ciudad y 5 de la tarde y estás haciendo un sol rojizo pues te analizas tu ropa los materiales del suelo cambia de tono y es en todos los lugares donde tú estés sea noche día la oficina en el campo casi todo tiene como una iluminación independiente ¿no? pues como pintar los impresionistas salían cada 10 media hora hacer un cuadro antes que cambiara el sol de posición porque ya se alteraba la pintura es algo parecido a lo que nos pasa acá entonces lo que podemos hacer es pues bueno o sea tampoco soy un experto en color pero pues lo poco que sé se los comparto y es esto entonces me gusta mucho digamos acá pues quería dar la sensación un bosque pues hacia el verde cogí un tono como verdoso con un poco azul para mantenerme la misma gama no lo voy a meter un rojo obvio y ya utilizo el superponer entonces esto me da una sensación chévere si pueden ver como que ya estamos más metidos allá y no opaco ni tan aburrido esos grises entonces esos tonos los empezamos a evaluar y tú tú dices bueno si como que me sirve se ve chévere entonces miras donde es va a ayudar a carlos no puedes no tiene que ser en todo yo en este caso se lo mandé como por el lado izquierdo superior hacia la clave para esto pues hago algo fácil super sencillo no utilizo el pincel a veces sino también puede ser con el gradient utilizo el gradient de bolita acá y acá lo que hago es dejarlo del color a la transparencia entonces uno lo elige y pues ahí tú empiezas a marcarlo por donde quieras entonces tienes más control pues con estas opciones como les mostré acá pues bueno entonces seguí pues buscando como destellos y quise hacer como un pequeñito rayo de luz no sé si la pantalla permita verlo acá pero no quise obvio no podía quitarle el protagonismo al azul si que era entonces lo que hice fue acá como sacar un pin de lazo super normal así fuerte y con borrador le borrase unas partes también super fuerte así rápido entonces no no hay así de que toca generar un trazado especial no o sea es un pincelazo común y corriente lo que hice fue pues aplicarle un tono pues amarilloso no muy fuerte e igual colocarle un superponer para que pudiera como fundirse con el verde que cae encima de esas hojas y no me vaya a quitar el protagonismo del azul acá pues bueno seguí jugando con los brillos pues ya son más pinceles como de la tonería de pintura que uno encuentra entonces le da como sus partículas sus brillos pues detallitos extras que tú quieras ir metiendo poco a poco ya son más cosas que tú ya empiezas a ver cuando ya vas terminando la idea también la idea no es saturarnos como detalles no o sea lo digo desde mi punto de vista hay artistas que les gusta y todo es válido en el arte o sea créeme que acá nadie tiene la razón y nadie es más que nadie acá cada cual tiene su punto de vista y es válido entonces pues mi punto de vista es este que no me gusta mucho pues tampoco excederme en esta clase de detalles porque yo digo que entre más útil sean es muy chévere el resultado y pues obvio no nos va a opacar el resto del trabajo aquí pues ya entonces me tocó otros pincelazos para que se viera un poco más de volumen de los brochazos principales que les mostré al principio ¿se acuerdan? entonces lo que hice fue esto observen acá están los brochazos de los troncos del fondo planos entonces pues obvio tampoco los iba a detallar súper detallados entonces hice la misma que hice al principio de la misma gama la oscurecí un poco y lo que hice fue pasar unos brochazos rápidos dándole un volumen a los troncos sin que me quite el protagonismo del detalle del frente entonces esto es lo que hay que tener cuidado son brochazos muy rápidos pero pues también hay que pensar en la luz por donde entra donde los aplicas para que no se vea así super equis o fuera de la ilustración entonces aquí los aplicamos y pues bueno creo que funcionaron pues el resultado me gustó entonces seguí explorando la imagen y llegué a este punto donde toca empezar a pensar en el personaje entonces acá en el personaje también subo sencillo entonces yo quería pues meterle como el dramatismo a la escena entonces yo dije bueno pues si lo hago de un tamaño un poco más grande normal pues sí va a ir a entrar a una cueva no sé etcétera pero pues yo dije bueno si lo hacemos muy pequeño tal vez se vea más como la inmensidad del entorno y también la inmensidad de la cueva donde va a entrar esto también le da pues algo así como un poco de dramatismo a la escena es muy pequeño entonces es chévere manejar esta clase de planos aunque a veces no es fácil uno como que a veces tiene problemas de planos como que pone objetos más grandes o más pequeños de lo que deben ser pero pues también es una cuestión como de observación y como más te sientas cómodo entonces pues a mí me gustó este tamaño lo dejé de este pensé que era adecuado si él iba caminando pues iba a ocupar un tamaño promedio que cupiera acá entre la boca no muy grande ni tampoco muy chiquitico porque pues también si van a ver las piedras muy gigantes también hay que tener relación como con el ambiente que él está jugando que las piedras no sean cosas increíbles entonces después de esto acá le metí otro unas sombras como a él pues obvio la luz viene de frente a él entonces pues es bueno como pensar en algunos brillitos pequeños en la ropa entre las piernas o los bordes de las camisas como para que se den cuenta de que bueno si le está pegando la luz que viene allá pero tampoco que sea tan dramático y tan fuerte porque se va a ver un poco irreal pues porque si nos metemos digamos un poquito en la escena hay cierta distancia de él hasta allá entonces se alcanza a ver aquí entre las piernas un poquito y las sombras también pues se las hice muy leves tampoco quería que fueran muy marcadas porque el entorno tampoco es tan oscuro entonces también las sombras fueron súper sencillas un pincelazo un pincelazo rápido y muchas veces lo que hago es un filtro y pues creo que todos conocemos el desenfoque gaussiano hay uno muy parecido que es el de movimiento que lo distorsiona hacia los lados entonces lo que podemos hacer es un desenfoque o si no con el pincel mismo buscamos un pincel que no sea tan fuerte y como les dije las características le quitamos la dinámica de forma y vamos borrando un poquito la sombra entonces dejé solo que se viera apenas como donde pega el báculo y las piernas y se fuera disminuyendo hacia el fondo entonces luego yo dije bueno tengo esto pero creo que le falta algo como para que se vea más el impacto no sé quería agregarle otro elemento más a esto y pues llegué a esto que son como una especie de rocas levitando entonces esto me da como una especie de ambiente más mágico más místico pues ya son más cosas mías no pues a cuál era que le quiere meter entonces pues esto también fue algo así súper fácil casi que solo en una capa entonces lo que hice fue donde está acá lo que hice fue dibujé primero pues perdónenme si está dibujé primero pues la roca en una sola capa no tuve que complicarme con muchas la aboré borré parte porque se verá como si estuviera desintegrada no tiene ciencia le agregué así unos pequeños brillos unos trazados igual hay que pensar que son cosas muy pequeñas entonces tampoco se van a ver mucho no hay que complicar sino hacer los trazos necesarios que nos den la sensación que queremos y pues dije bueno de pronto un resplandor azul muestra como si sean parte del cráneo no sé como si fueran parte de la entrada ese portal ya son cosas mías que me invento ahí pero bueno como que se ve chévere esos brillos entonces acá le agregué unas sombras entonces vemos que se oscureció un poco el entorno y como les dije al principio utilizo harto pues la herramienta de multiplicar a veces me funciona entonces lo que hice aquí fue si se dan cuenta en la parte de arriba aplicar aplicar la capa de sombra entonces le apliqué acá un multiplicar y me oscureció un poquito no fue mucho fue algo muy leve como para que se vea también más el brillo del centro y pues ya acá le agregué detalles extras que fueron como la niebla que también pues bueno puede ser un pincel especial para eso que hay muchísimos como puede ser un pincel común y corriente que lo tratemos así sea con el desenfoque sea con el dedito borrándolo bueno ustedes llegarán a la forma para llegar a estas cosas tan sencillas hay miles de caminos entonces uno pues mira como más lo puede resolver pero pues son cosas muy sencillas no se estresen por eso ni tampoco es nada imposible y pues bueno otro detalle también que me gusta mucho casi siempre pues cuando tengo que hacer una pieza así es como las palomitas ¿no? estas sí pues también si quieren las hacen a mano descargan un pincel no hay lío con eso pero ya más conceptualmente hablando me parece súper bonito primero porque le da la inmensidad y como el tamaño de la grandeza del objeto donde van pasando ¿sí? por eso se hacen pequeñas como para que veas que es algo muy grande por donde ya se están pasando entonces esto me va a ayudar también a sacar más del tamaño del objeto y pues también se ve como nativamente hablando pues algo mágico no sé funciona muy bien y en esta clase de cosas es chévere entonces la cuento que encima del cráneo como para que se vea se vea un poco como el misticismo de la escena y acá le agregué otros detalles que ya fueron más como se los muestro entonces espera que no se vio bien entonces lo voy a apagar y acá lo prendo entonces le agregué acá encima con un pincel que me gusta mucho que últimamente lo descubrí y lo modifiqué deja los trazos como alborotados me gusta muchísimo entonces se lo paso en los lugares necesarios y le da sensaciones así como esta son cosas muy abstractas que tienen forma pero me gusta mucho sabiendo de una manera pues razonable sin darnos garra como dicen por ahí entonces acá también pues cosas muy mínimas pero creo que le dan cosas muy bonitas o sea el trazado que es chévere y pues bueno ahí tenemos la ilustración como fue más o menos el paso a paso entonces no fue así nada como un blog es muy sencillo todo lo podemos hacer es una es una de las muchas técnicas que existen y pues también en sí es una técnica que desarrollé a medida del tiempo que llevo y pues esto es una parte de mi trabajo en cuanto a este estilo en cuanto a este estilo que es más como en cuanto a entornos arte conceptual ya pues tengo acá un PC de un personaje que ya es más más cartoon más estilo no sé digamos que Disney las caras en fin todo lo que está de moda pero me gusta mucho hacer cartoon por eso te digo que no soy así como el ilustrador que se enfoca solo en una cosa obvio tengo algo presente y soy partidario de que todos debemos tener como un área en especial en la que somos muy buenos como en la que nos centramos en la que trabajamos día a día con la que nos ganamos la vida si somos ilustrador vectorial si somos ilustradores infantiles etcétera hay gente que la ilustración tiene muchas gamas muchos campos pero a mi me gusta mucho o sea mi trabajo personal puedo hacer escenarios cosas así no también meterme por el lado del concept del cartoon del diseño de personajes obvio a esto le imprimo mi estilo y la técnica que me gusta entonces no hago un cartoon a veces netamente como pues están acostumbrados a ver como el de disney con los gaussian con los blur así súper difuminados y no me gusta también igual meter las pinceras también hay partes de fotografía me gusta mezclar esto también le da como la sensación a veces de realismo me gusta buscar mucho texturas trabajarlas pintar encima de ellas y incluirlas entonces igual con los personajes digamos como este pues tienen algo de trabajo les digo mentiras y pues son cosas que hago en mi trabajo personal que me gusta trabajarlas con calma en mi estudio entonces pues me tomo mi tiempo digamos no lo he podido porque pues he tenido varias cosas en cuanto a mi trabajo que hacer pero ahí voy entonces me gusta tomarme el tiempo pues estudiar en la luz o sin cuanto al desarrollo de personajes que yo hago casi me gusta primero pues donde lo voy a hacer lanzar unos pincelazos hacia el fondo de una fuertes o sea no necesitan tener forma solo me definen un poco como la ambientación en donde voy a meter entonces pues bueno aquí si se dan cuenta es como si fuera el piso de una caldera no sé que va a ser aún no he definido si eso va a ser un fuego en el piso una caldera un objeto muy brillante algo va a ser relacionado con fuego pero ya tengo una idea de iluminación aunque a veces es bueno como tener ya todo claro desde el principio pero también a veces me gusta esto explorarlo y igual entonces me gusta hacer un poco ordenado con las capas entonces como que las tengo separadas por si necesito hacer alguna modificación digamos ahí a veces como el casco que tiene pues más o menos trabajito buscando pues la textura que quiero pintar encima si hay un pedacito que se la voy a agregar entonces a veces se van más de una capa entonces si no estoy muy seguro entonces mejor no las unifico todavía sino armo una carpeta con cada parte del cuerpo hasta que ya estoy bien seguro pues ya de una le doy le doy unificar a capas o si no simplemente lo guardo así bien editable porque hay clientes que también me piden los archivos editables quieren hacer cambios o moverlos de lado a lado entonces pues también depende para que sea la pieza pero pues en este caso me dan cuenta que tengo pues acá todo separado la oreja el casco pues tiene ahí como una parte que es la base otra parte que es la textura el cuerpo está en otra en otra parte entonces pues bueno lo ideal es que casi siempre seamos muy ordenados para trabajar que tengamos como un orden que cuidadosos con las capas esto también nos va a optimizar tiempo que si necesitamos una corrección y va a ser más fácil así no nos vamos a hacer un reguero 100, 200 capas que tampoco es lo ideal sino las necesarias o sea créame lo que requieran y tomar decisiones tomar decisiones es lo más correcto cuando veas que ya es el momento pum de una unifiquen y ya y pinten encima que es muy bueno o sea al principio no lo hacía mucho pero últimamente si me gusta como que tengo 3, 5 capas formando un objeto ya sé que estoy bien seguro lo unifico y ya seguro hasta ahí fue si necesito corregir pinta encima y esto te va a ayudar como a evolucionar en tu técnica también y pues también con el sketching en cuanto a en cuanto a el sketching digital pues también me gusta hacer cosas como estas entonces pues vario mucho el estilo entonces me gusta hacer cosas como estas que digamos son puras pincelazos rápidos son manchas manchas en fin son manchas y vamos generando a partir de manchas pues cosas chéveres obvio no es fácil tampoco me falta cosas por aprender en cuanto a color pero con con lo que sea hasta el momento digamos me permite a partir de manchas tú vas mirando donde pega la luz donde puedes ir oscureciendo más y vamos generando cosas así si pueden dar cuenta no hay nada definido aquí o sea acá no hay nada definido hay un boceto principal que es como más o menos una línea así rápida como hacer el personaje o a veces créeme este lo inicié con una sola mancha a ver que salía entonces también sirve mucho como para calentar el cerebro que todos los días hagan esto cojan sus tablas y empiecen a manchar y manchen y el cerebro empieza a trabajar entonces empiezan a formar de la nada objetos cosas naves salen cosas créeme inimaginables de solo manchas salen rostros de monstruos de aragones entonces trabajar con manchas es chévere es bueno es un ejercicio que no todo tenemos que tenerlo ya listo con una línea escanearlo dibujarlo sino el cerebro mismo empieza a trabajar y te empieza a generar más opciones de las que tú no sabías que podías adquirir también puede no sé trabajar con plastilina utilizar más cosas más recursos pueden coger hojas de papel y como si para arrugarlas a romperlas y tómenle fotos y satúrenla hasta que quede negra y estas cosas tienen texturas formas super raras y todo esto les van a ayudar mucho a sacar cosas igual es un trabajo de calentamiento como el cerebro de la mano pero a partir de esto salen bocetas que a veces son muy buenos y pueden convertirse en buenas ilustraciones y pues bueno que más les muestro pues bueno en cuanto a mi trabajo bueno acá tengo una imagen que les quería mostrar bien que es que no la tengo acá en Photoshop en cuanto al trabajo de boceto a lápiz pues bueno les cuento digamos me gusta mucho a diario digamos en mi oficina pues tengo la fortuna ya casi 4-3 años de trabajar en esto dibujar todos los días hasta que amanece a veces seguir derecho pero es muy chévere cuando trabajas en lo que te gusta en el mundo hay gente muy buena o sea uno nunca va a ser mejor que nadie ni menos obvio hay niveles de aprendizaje gente que tiene más conocimiento otra que tiene menos que hasta ahora está empezando otros llevan más años pero lo ideal es esto que siempre tengas metido que todo esto es un proceso es un camino y el arte nunca se acaba hasta que dejes de vivir vas a seguir pintando entonces tengo la fortuna de trabajar en esto ya hace hace varios tiempos pues bueno varios no la verdad 3 años no es mucho pero si he tenido la fortuna de estar en grandes proyectos en buenos proyectos y algo que siempre he hecho es llevarme mi libreta a todo lado cuando estoy comiendo cuando estoy con mi novia cuando estoy trabajando cuando estoy en en cualquier lado llevo la libreta ¿por qué? porque esto me permite hay veces que tú sabes que como artistas que somos en cualquier momento surgen ideas o sea en cualquier momento y es bueno ya retenerlas captarlas y esto también nos va a soltar uno la mano tu línea va a mejorar muchísimo vas a volverte más espontáneo vas a captar cosas si estás en un café puedes mirar la persona al lado tratar de dibujarla con tu estilo puedes hacer mil cosas entonces yo pues no sé los invito yo sé que muchos lo hacen los que no lo hagan pues tengan su libreta de boceto siempre es muy importante porque de ahí salen muchas cosas buenas que se van a convertir en grandes ilustraciones o que le pueden gustar a un cliente entonces pues aquí me gusta digamos esto es más cartoon que les estoy hablando aquí a la izquierda primera ilustración entonces bueno como una vikinga cosas así son cosas que créeme estoy tomándome un tinto en la oficina y ya la dibujé en medio minuto pero son cosas que me gustan mucho y la guardo porque sé que cuando tenga tiempo voy a poder hacer una buena ilustración con eso acá en el centro también como una exploración de gestos es chévere hacer eso como que tómense fotos en el espejo hagan muecas que todo esto también nos va a ayudar a despegarnos un poco como de la forma de que siempre hacemos las caras y si llegan a la casa hoy y analizan sus ilustraciones tal vez se van a dar cuenta que casi siempre hacemos como los mismos gestos en las ilustraciones a mi me pasa mucho entonces estos ejercicios son buenos o buscar en internet o sea google y demás lo que quieran de referencias o sea una buena página que les recomiendo es pinterest hay muchas referencias excelentes de fotografía de lo que quieran entonces me gusta mucho ver modelos como hacen gestos y tratar de imitarlos tratar de dibujarlos y esto también nos va a crear una biblioteca mental de poses de gestos que cuando tú ya vayas a dibujar desde tu cabeza sin tener que ver nada de referencias ya vas a tener una biblioteca grandísima de gestos que eso es lo que nos paga a muchos que toca ir alentando esa base de datos en la cabeza aquí pues bueno son bocetos digitales que tal vez nacieron así como en el app este y lo único que hago es tomarle una foto a la libreta sobre la mesa y aplicarle valores de sombras en una sola capa o sea no me gasto más de una capa en esto pero te puede dar una idea inicial de bueno si se vería chévere bueno guardémosla y conservémosla por una futura ilustración y como para un sketchbook son muy bonitas y para a futuro guardarlas en la del centro pues es un boceto también pero bueno este si ya tiene un poquito más de trabajo son solo manchas como les mostré pero también vemos que a partir de una sola mancha que tú dices bueno este es un boceto puede salir cosas chéveres y la de la derecha acá última pues bueno también me gusta y se ve ché como que dibujen con lápiz rojo o sea es bacano porque hacen trazos y el lápiz rojo también les permite traten de no borrar lo que más puedan entonces el lápiz rojo corrija las líneas tracen encima lo chévere es como ver eso como el trazo encima del que está mal eso es lo bonito de un buen boceto no ver la línea ya perfecta sino ver eso el error que pintaste encima ya pues con un lápiz negro lo delinean la línea final y eso es lo que pues bueno lo que les quería mostrar hay otras piezas como de cartoon me gusta explorar como diferentes cosas no es marcarme en lo mismo y pues bueno así algo rápido que les quiero mostrar no puedo mostrar mucho pues porque bueno es para un cliente para una revista esto es un trabajo de un cómic que estoy trabajando para otro país pero más o menos son piezas así con la técnica que les mostré o sea no necesito así todo ultra definido esto es un frame pequeño de la página pero pueden ver entonces son manchas pinceles así partículas que nos den la sensación y lo mismo busquen un ambiente así super frío como este pues bueno es porque el cómic está acá como en la nieve y lo que les digo jueguen con tonos super fuertes entonces me gusta mezclar ya un verde ahí rompe de una al hielo y nos da un punto central que es donde queremos concentrar la atención que es el personaje entrando a la cueva lo mismo acá arriba pues mezclemos el verde su complementario con el azul y nos da sensaciones chéveres acá que pena me salí acá tengo más o menos un look de la otra imagen que es esta se los muestro así rápidamente listo acá está pues bueno esto es igual si se dan cuenta lo único que como que me enfoqué como les expliqué al principio fue en darle detalle acá a la casa al fondo pero respeté mucho lo que era como la parte del frente que iba a ir un personaje el piso si se pueden dar cuenta son manchas super rápidas pero esto nos da lo que les digo un valor de detalle que es bueno el ojo creo que se centra va al recorrido visual desde el personaje hasta acá al fondo estas luces también nos sacan de ese ambiente de nieve azulesco y nos dan unos puntos mágicos bonitos que nos va a llamar la atención mucho entonces pues bueno yo los invito a que a que nos estresen que hay muchas maneras de encontrar el camino de llegar a buenas ilustraciones de que como les dijo Pablo sobre el concepto pues tienen que comuniquen algo y y si están bloqueados miren referencias hagan cosas distintas carguen su libreta de bocetos y pues nada esta vaina es de disciplina de trabajar a diario de ser muy 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 juiciosos porque esto es algo que se evoluciona es con el tiempo y en cada pintura o sea cada vez que haces una ilustración subes un poquito más de nivel te das cuenta de algunos errores que corriges pero pues hay gente que evoluciona más rápido otra más despacio pero pues lo importante es tener la conciencia de practicar a diario de no dejar esto a un lado pues los que quieren tomarse esto y también pues como que no vean esto como bueno mucha gente lo ve como un hobby tal vez se dedica a otras cosas en su vida pero la gente que quiere vivir de esto pues yo los invito a que vean esto como una realidad créanme que si ustedes le meten la ficha se los digo yo gracias a Dios y me gusta mucho mi trabajo amo esto vivo de esto hace tres años y se puede en Colombia hay gente muy muy talentosa gente muy buena que ha hecho cosas increíbles en el extranjero entonces si se puede chicos y hoy en día con el recurso del internet nos ayuda mucho a los artistas en especial a mostrarnos yo tengo varios clientes de otros países y todo por Facebook entonces la idea es que también aprendan a manejar como sus redes sociales más allá del chat o de agregar la chica busquen también la manera como de demostrarse no les dé pena mostrar su trabajo créanme que eso es muy valioso y créanme que si una persona es madura y es un buen artista nunca los va a criticar ni se va a burlar de ustedes les va a dar un buen consejo y ustedes se van a motivar a seguir intentándolo entonces también muestren su trabajo donde sea que estén y ya a mí también a veces me da pena mostrarlos ya créanme que a mí me da pena a veces mostrar mi trabajo pero pues también yo digo bueno ¿cómo aprende uno? pues con las críticas entonces lo mejor de esto es estar dispuesto a escuchar correcciones críticas porque esto es lo que te hace crecer no que te halaguen a toda hora sino que te digan ahí cámbiale eso a mí no me parece recíbala de la mejor manera y créanme que ha sido una de las cosas que me ha servido para evolucionar rápido es ser muy receptivo dejarse hablar de la gente saber recibir órdenes y nada chicos pues gracias espero les haya gustado un poquito pues de mi trabajo lo que les compartí pues espero les sirva la información que les dio y pues nada gracias por ponerse y felices trazos gracias